...a distinguida historia. Esa visión, que es muy enelada por nosotros, se va a cumplir con el logro de los objetivos y metas que tenemos planificados. Dentro de esos objetivos está proveer los planteles superiores con jugadores geluinos de nuestra institución, mejorar el nivel y la calidad de nuestros deportistas futbolistas y aumentar la cantidad de jugadores de fútbol en la formativa de nuestro club. Esos son los objetivos. Ahora, ¿cómo lo logramos? Una de las formas es la participación por tercera edición en el Torneo Federal Juvenil. Es muy importante este torneo, ya que va a mejorar nuestro rendimiento diario, nuestro nivel de competencia y nos va a facilitar el cumplimiento de la visión que acabo de mencionar. Por eso quiero agradecer nuevamente la presencia de todos aquí, porque es una forma de contribuir y colaborar con los clubes pujantes que trabajan en la mejora del deporte regional. Muchas gracias nuevamente. Como de siempre, nos salvo con un abrazo muy especial a los excompetientes de Malvinas. También voy a olvidarles que, como un dato importante, este torneo que vamos a participar se va a llamar torneo federal Juvenil a 40 años de Malvinas. Así que va a estar representado por todos ustedes, por los que están y por los que no están. Así que fue una decisión en la primera, pero no se va a llamar así. Bien, como decía Claudio recién, el tercer año participamos nosotros, lamentablemente por pandemia, sino hoy no estaríamos a hablarnos de la quinta participación. Desde un primer momento pensamos en que el hecho de participar en estos torneos nos posibilitaría, más que nada, que los chicos nuestros puedan mostrarse en otro ámbito, en otro nivel, contra otros rivales. Y bueno, en definitiva, mostramos un poco lo que queremos lograr con el fútbol de inferiores. Pensamos que su torneo tiene mucha calidad, porque vemos que fue evolucionando. La primera participación fue con cinco clubes, siempre teniendo en cuenta que fue la provincia de Santa Fe y la de Córdoba. El segundo fue con nueve participantes y hoy llegamos a esta tercera edición con 18 clubes, divididos en tres zonas de seis clubes. Donde la zona 3, que es la que le corresponde a 9 de julio, en la misma participan Atlético de San Jorge, de la localidad de San Jorge de Santa Fe, Belúo de Rafaela, Unión de Sunchales, Esportivo de Granos de San Francisco, Peñalos de Córdoba y Nuevo Julio de Morderos. Esa va a ser una de las zonas de seis municipios. Sí, este torneo comienza el próximo miércoles, el miércoles 6 de abril, y vamos a recibir el acuerdo de crédito San Jorge. Vamos a la unidad de local. En las tres categorías, sub-13, sub-15 y sub-17. Para que ustedes puedan entender y determinar, la categoría sub-13 son chicos nacidos en los años 2009 y 2010, la sub-15, chicos nacidos en el año 2007 y 2008, y la sub-17, nacidos en el año 2005 y 2006. Nosotros vamos a estar participando en esta competencia y lo vamos a hacer todos los dos miércoles cada 15 días, donde se va a jugar a dos ruedas contra estos cinco rivales, o sea que va a haber asegurado diez partidos, cinco locales y cinco de visitantes. Después, de estas tres zonas que conforman los 18 equipos, van a salir los cinco primeros clasificados, o sea que darían 15. De esos 15 que sale primero de una tabla general, va a quedar arriba con la cabeza. Y los otros 14 nos vamos a ir eliminando por llaves, jugaría el segundo con el 15, el tercero con el 14, así, hasta que se vayan eliminando por llaves. Entonces, les repito, se va a jugar a las 15 días, partido local y visitante. Realmente es muy importante, nosotros consideramos que esto nos va a elevar el nivel, que los chicos se van a poder potenciar, y vamos a tratar de dar la oportunidad a todos, en la medida que se pueda. Es muy importante aclarar que el vehículo va a jugar con todos los jugadores propios, no va a tener ningún refuerzo, va a jugar con todos los chicos, cada uno tiene una forma, cada uno tiene una manera de manejarse, y no el pueblo va a hacer de esta manera. Yo estoy convencido que, sumando de esto, esta competencia, a la competencia de la Liga Regional, estaríamos duplicando la cantidad de partidos que forman los chicos. Y bueno, el resultado de eso es que va a haber más competencia contra rivales muy importantes, que ya conocemos porque lo hemos enfrentado en algún momento, y así va con refuerzo. Así que bueno, estamos preparándonos para eso, vamos a tratar de dejar todo lo mejor de nuestra parte, siempre pensando en que lo principal es participar, y bueno, entender que estamos en el 9. En el 9 hay que tratar de dejar todo, eso es lo que le hablamos a los chicos, siempre le decimos y transmitimos. Pero más allá, el hecho de poder tener una experiencia distinta, ¿sí? De conocer otros lugares, conocer otra gente, y salir un poco de la zona norte, en la cual ya participamos hace muchos años. Algo para aclarar es que, bueno, es invitarlos a todos los que quieran ver partidos, nos vamos a estar manejando con horarios que pueden variar, pero no mucho, pero va a ser por la tarde, de la hora 15, por ejemplo, el primer partido empieza a la hora 15, el día miércoles que viene, el segundo partido empieza aproximadamente 16.30, y el último partido empieza más o menos 18.15, 18.30. Para comunicarles que va a haber una transmisión de un partido en directo, que lo va a realizar el Club San Jorge, y bueno, no va a pasar para que lo puedan ver también, todos aquellos papás que no puedan ir a verlos, bueno, lo van a poder ver en directo. Y los otros dos partidos van a ser firmados, así que vamos a tener la firmación de los tres partidos para después exponerla y entregarla a aquellos medios que deseen usarla. A todos, quiero agradecer la presencia de los héroes de Malvinas, gracias por acompañarnos, agradecer la presencia de los medios, que también siempre están. bueno, es importante que un club tenga una escuela de fútbol, pero creo que se multiplica la importancia cuando esa escuela de fútbol se maneja con profesionalismo, con dedicación y con compromiso. gracias a ese trabajo, es que en este momento estamos promoviendo estas categorías de estos futuros deportistas, futuros empresarios, por supuesto. es por eso que quiero agradecer a la comisión directiva del club, a las subcomisiones de fútbol infantil y mayor, y por supuesto a todos los responsables de conducir esta escuela, directores técnicos, profesores, ayudantes y todo el equipo que conduce esta escuela. Gracias a su excelente trabajo, hoy estamos acá celebrando el reconocimiento del día de hoy. Y lo que es más importante aún, fijate si será que se trabaja bien, estoy seguro que todos estos adolescentes empezaron desde muy chiquititos a la escuelita, y eso porque es fruto de nuestro trabajo, porque para que los padres confíen lo más caro que tienen, que son sus hijos, lo más importante. Así que bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera, con el mismo compromiso. Desde la puntual, todas las veces que estamos convocados, ya sean para algún acontecimiento del club o del instituto, estamos siempre presentes, tratando de apoyar. Así que bueno, felicitar a todos, agradecer a los padres por confiar en estos niñitos, y que disfruten ahora de estos futuros profesionales. Y decirle a estos chicos que además de ser buenos jugadores, no se olviden siempre de ser buenas personas, por sobre todas las cosas. Nada más, muchas gracias.